Gracias por ver el video. 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 Y comunicaremos un poquito. Gracias por ver el video. ¿Qué? Ya veo que se ha cargado bien la diapositiva. Para llegar a cumplir con todas las metas. Gracias por ver el video. ¿Qué? Ya que tenemos muchos planes. De esto también hablaremos. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Aquí nos está... ¿Qué? 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 en charla y invito no bajar las manos y participar en los próximos eventos que proporcionar ofrecerá nuestra compañía aquí esta es la foto desde hace dos semanas donde venimos ya con más banderas en la mano todos los que pudimos llevar por esta vez espero espero que la próxima vez llevaremos muchas más banderas de américa latina y aquí representamos con esta foto y llamamos a todas las personas a todos los países a activarse somos muchos países tenemos una gran fuerza y demostrar a nuestros países que las banderas pueden llegar a este lugar y pueden demostrar realmente la información desde su vista con sus propios ojos a sus países y esto vale la pena a los esfuerzos vale la pena venir ahí y ver y conocer todo lo que hay en el parque tecnológico y de aquí por supuesto quiero dar muchísimas gracias a nuestros directores nuestros organizadores que realizaron pues pudieron organizar este tour y ofrecer todo lo que nos ofrecieron y incluso aquí como ves alexis ojodov y eugenio kudrashov el exceso jodov es representante del miembro de junta directiva eugenio kudrashov es nuestro director de nuestro fondo de skyward community entonces están también levantando las banderas de américa latina felicidades américa latina en general para todos y todos los regiones de habla hispana porque estos son los resultados de todos de todos los que están participando en el proyecto entonces en este webinar pues estos los asuntos que a mí me gustaría tratar si qué ha pasado durante el tour qué significa para los socios este viaje si hay novedades si vale la pena participar activamente en el proyecto que espera a los socios de skyward community y sobre la próxima inauguración de la haití plataforma smartford community si os parecen bien estos asuntos que he preparado a tratar por favor pueden poner un más en el chat y me sentiré me sentiré me sentiré muy conforme con lo que os he preparado y espero también que luego compartirán esta información con vuestras personas seres seres queridos para compartir y difundir la información que estamos ofreciendo esta es la foto tomada en el fondo que esté que esté siendo en el punto de anclaje estación de anclaje en la vía número 3 y realmente esta es una memoria muy importante cuando vemos muchísimas gracias por vuestros más donde vemos los hechos los trabajos que realizó la compañía se fijan bien más a fondo hay una estación más si aquella también es sobre la vía número 4 entonces la vía número 2 el número 4 están en construcciones en especial ahora esta vía están acabando de poner el hilo raíl y vimos cómo trabajaron los trabajadores vimos el tramo de la vía listo listo y además sabemos que los puntos de anclaje una parte de esta vía ya está certificada ya han pasado la certificación en por porque decidieron para hacer la certificación de esta vía por partes y aquí juntos estamos la gente de 11 países que llegamos en este tour por supuesto la mayoría eran la gente de Vietnam los socios de Vietnam que aportaron muchísimo y siguen aportando muchísimo y ahora la comunidad de Vietnam es la una de las comunidades más potentes que están están aportando al proyecto luego la gente de Kyrgyzstan el equipo también muy grande y la curiosidad es el equipo de Kyrgyzstan son prácticamente todas mujeres solo un hombre siempre que llega y de Vietnam pues allí como 50 por 50 hay mujeres y hombres que son datos muy interesantes que lo he podido observar en esta fotografía estamos saludando para todos junto con el ingeniero mismo Anatoly Unitsky aquí está en el centro espero lo van a poder apreciar no puedo ver bien ahora tal vez con el puntero os ayudaré aquí está el Anatoly Unitsky estaba junto con nosotros todo el tiempo que estuvimos de visita en el parque pudimos tomar las fotos con él pudimos conversar un poquito pudimos pues decir las palabras cálidas y agradecer por su conocimiento y pues cada socio realmente adorábamos y admirábamos y admirábamos y le mirábamos los ojos y decíamos Anatoly muchísimas gracias por todo lo que está haciendo entonces también esta foto nos está enseñando que fíjense ahí en el fondo ahí está el parque que se llama Charger Research Innovation Technology Park si es en el recinto de este instituto está instalado están las instalaciones de nuestra tecnología y todos los edificios están realizados en el mismo diseño que desde cuando estáis acercándose a estas instalaciones es una preciedad todo está realizado en el mismo estilo muy bonito es que prever con tanto adelanto todo esto incluso se ha realizado fijen en los colores de color arena no arena y azul los mismos edificios es increíble y los tamaños realmente son que dices madre mía es todo lo que está hecho hecho por nosotros sí todo hecho por nosotros por los socios de Skyward Community los socios que están aportando los fondos para poder sacar todas estas construcciones adelante así que agradecida a todos y cada uno que cada día o alguna vez ha hecho el aporte y está unido a nuestra comunidad seguimos que ha pasado durante el tour durante el tour pues estábamos siete días en los emiratos realmente muchas cosas que nos han pasado los puntos más digamos importantes o los que podemos decir así con definición más clara visitamos el museo del futuro que es un museo nuevo en emiratos árabes unidos espero a través de las redes sociales aquí en la siguiente presentación podremos podré enseñaros más cosas porque incluso cuando desde mi punto de vista es un museo muy interesante sin falta hay unas visiones información interesante que están presentando ahí pero se pone yo preguntaba pero tanto es de futuro la pregunta la que tenía yo porque lo que presentaron en este museo no son cosas que digamos los proyectos que tal vez que tal vez comenzaron a realizar incluso si todo esto si realmente a futuro tal vez en futuro este proyecto vamos a implementar así que presentaron un proyecto como que está en desarrollo pero yo a mí a mi punto de vista es bastante lejos de lo que estamos viviendo bueno de esto es interesante tratar realmente pero hay cosas también que los son ya de aquí de presente recopiladas como tipo más innovadores o innovadoras pero para la gente como nosotros nuestra comunidad que está siempre por delante por delante del día no es bastante el día está la información pero la gente que quiere conocer y saber sobre las actualidades el futuro previsible es muy recomendable ver y hay muchas emociones que pueden vivir porque está hecho con muchas actividades con en plan de juego también con el espectador que está visitando luego claro pero esto no fue el punto más importante para nosotros sino que el punto más importante fue para nosotros es visitar nuestro yuskai center center sí ver cómo son los cambios que es que hay de novedades cómo se ha cambiado y por supuesto disfrutar de nuestro trabajo de los resultados de nuestro trabajo trabajo tuvimos una cena con anatole eduardo chenitsky un día inolvidable también ahí sí que nos dejaron grabar con nuestros propios dispositivos e incluso recibimos unos regalos memorables desde la manos de anatole eduardo chenitsky un nuevo libro que se llama ingeniero del mundo y con las firmas personales el tema sólo que el libro está en ruso ahora aún no han hecho ninguna edición ni en inglés es una edición renovada del libro del año pasado que se llamaba el ingeniero y yo yo sinceramente espero que pronto podremos buscar cómo traducir al menos por partes los puntos más interesantes de este libro para ofrecer a nuestra comunidad hay muchas cosas muy interesantes importantes que está hablando el mismo ingeniero en este libro y datos que datos que podemos usar dicen que está mal la conexión luego participamos en un evento muy bonito en una yate viajando a con todo el equipo por el mar y ahí también celebramos unas entregas intercambio de regalos y visitamos hicimos una excursión al área de al-sif porque en las noticias pusieron esta noticia como tan apartada porque ni misma yo aunque yo he estado varias veces en Dubai ah porque esta fue la área el área de donde ha nacido Dubai resulta que conocimos un poco de historia así que así fue nuestro viaje muchos días muchas emociones visitas toma de fotos comunicaciones entrega de regalos aquí por ejemplo es la foto de insignia que entregaron al nuevo sky experto de vietnam está mala la señal pero tengo el internet a tope bueno voy a seguir espero que en la grabación todo se quedará bien es nueva insignia que realizaron en en oro realmente porque cuando una persona llega a la sky experto esto ya es el nivel más alto como saben en nuestro plan de marketing y el socio de vietnam que se llama tam recibió esta insignia de honor en este bonito viaje donde pudimos todos estar presentes y ver como nacen nuevos sky expertos en nuestra comunidad esperamos que muchos más sky expertos llegarán a nuestra community durante este año y pues aquí estáis viendo las fotos donde estamos haciendo poses en en el museo de del futuro y en la entrada sí todos juntos como una unión entonces realmente la pregunta es qué significa para los socios este viaje porque yo sé que alguna gente a veces dice bueno hay un concurso hay competición pero no sé si vale la pena competir os digo que sí que siempre vale la pena competir esforzarse y ir por delante seguir por delante perdón ya que en estas reuniones que estamos realizando conocemos a los socios de otros países hasta el día de hoy hoy por ejemplo aún me están ligando las fotos que intercambiamos yo vivo en España en Barcelona pero a mí me llegan las fotos de Kyrgyzstan a mí me llegan las fotos de Vietnam porque tomamos tantas fotografías entre los socios que durante el viaje no pudimos intercambiarnos todos entonces aún seguimos intercambiando desde diferentes países imagínense las magnitudes podemos intercambiar nuestras experiencias en vivo sí que a veces si no sabemos el idioma de otro país como por ejemplo Vietnam es no es tan fluida la conversación pero con las tecnologías actuales con los autotraductores hoy amamos a los a los interpretadores que estaban ahí también que nos ayuden en algunos casos pero conocer las experiencias de primera mano de la gente que consiguieron los éxitos es increíble networking muchas horas que pasamos tomando el café hablando de cómo uno otro ha llegado el proyecto que ha conseguido cómo ha podido desarrollar por qué está tan motivado estar aquí todo esto es la palabra networking y es muy importante porque también nos inspiramos más en conocer más historias y ver de realmente cómo se cambia el mundo de una persona cuando ella entra al proyecto y cómo se desarrolla aquí nosotros sentimos esta unión de los que conocen el dato o los que no conocen el dato repito más de 200 países más de que los que están registrados en la ONU participan en nuestra comunidad imagínense entonces cuando sientes realmente esta unión que llega de diferentes países 11 países han estado esta vez llegaron los socios de Japón de Checoslovaquia de un socio que vive en estados de Alemania de Bielorrusia pues de España de Colombia en total son 11 ahora no me recuerdo todos los países pero es esto motivación que obtenemos de ahí estando juntos con todos los expertos con junto con nuestros directores entonces también unas oportunidades excelentes cuando podemos tomar el tiempo y charlar hablar de buscar consejos a nuestros superiores excelente por supuesto nuevos conocimientos y nuestra propia experiencia porque esta experiencia que llevamos nunca va a repetir otra persona por nosotros cierto no puedo decir ay hijo mío por ejemplo vayas a este lugar a ver cómo está y me transmites la experiencia para mí como si fuera yo no es imposible entonces mucho muchos muchas cosas a favor y otra vez estoy con muchas ganas de ver y os digo aquí y ahora que tengo muchísimas ganas de ver toda nuestra comunidad de habla hispana ahí y con estas magnitudes como llegan la gente de otros países con los equipos grandes de más de ochenta personas de los líderes imagínense cuando lleguemos al menos de cada país nuestro de américa latina cinco personas como vamos a lucir así que socios os invito 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 a participar pues aquí intercambiamos los regalos internacionales de un país para otro un equipo para otro también era muy emocionante aún quedo dejo conservados algunas cosas para disfrutarlas por ejemplo el café colombiano como siempre gracias a Elmer que no me falte bien hablamos por supuesto sobre el futuro de nuestra comunidad los socios estaban preguntando cómo vamos a vivir qué planes tiene la compañía para nuestros para todas las personas que están aquí dentro desarrollándose porque este año esto ya como más que definido la compañía va a cambiar de la etapa de la vamos a cambiar para la etapa la última para la décimo quinta en próximos meses y esto conlleva por supuesto muchísimas noticias muchos hechos muchos eventos y en cuanto a las condiciones para los socios inversores también va a afectar ya lo sabéis entonces invito a estar muy preparados muy atentos a todas las noticias este año va a ser muy diferente de los años anteriores esto ya lo sabemos porque la el tan tanto como nuestra comunidad como el proyecto que estamos apoyando el está avanzando y está con un pie al ser una un proyecto a bueno realizar un proyecto comercial digo en plan visible no más visible porque sabemos que tenemos muchos contratos cerrados otra vez hablamos sobre esto con que le preguntaban sobre cuántos contratos hay cuánto tiempo lleva la ejecución etcétera etcétera si me permiten más a detalle os hablaré el webinar siguiente sobre las cosas así más serias sí pero sabemos exactamente que en cuanto cambiamos a la etapa décimo quinta antes de cambiar qué son signos de cambio para la etapa décimo quinta es certificación de la vía de velocidad de 150 kilómetros por hora para transporte de pasajeros imagínense que esto ya es el billete verde para ya comenzar la implementación directamente de los proyectos los que ahora están trabajando en plan de presupuestos acuerdos etcétera etcétera ya van a poder planificar la producción para estos proyectos y una vez certificada la velocidad de 150 kilómetros por hora una vez certificada la tecnología en esta vía que es la vía semiflexible semirígida hablando de los datos técnicos pues lo sentimos mucho los que no creían en que la tecnología puede existir y vivir en este mundo vamos a decir que sí amigos esta tecnología no es sólo va a existir y vivir sino que crecer en muchos países y de forma creciente cada año y cada mes y cada año ya no habrán palabras para los haters que esto es imposible que esto no es real que esto son imágenes que estos son los vídeos montados no esto ya es una realidad una vida real que estamos viviendo con una visión a un futuro muy muy largo por supuesto de aquí también habrá la ecofest la fiesta que estamos esperando mucho tiempo y la compañía ya está haciendo los planes de cómo la van a organizar para que puedan participar muchos socios espero que sea una fiesta internacional a gran escala que nunca en ninguna parte del mundo vieron una fiesta tan grande entonces también estar preparados estar atentos os invito para que nos pase luego nos dirán que no he escuchado sí 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 estamos preparando todo para esto y hay un proyecto nuevo que podrán ofrecer los socios de skyward community un producto nuevo que muchos de vosotros conocéis este es un proyecto de que desarrolló también por supuesto nuestro genio ingeniero anatoly junitsky y este será el proyecto de humus el abono fértil ya ha pasado todas las pruebas necesarias ya ha dado sus frutos ya ya pueden comenzar a comercializar el proyecto de humus entonces este será también una gran ventaja para las personas que son socios de skyward community para entrar en este proyecto ¿por qué? porque tenemos el acuerdo con anatoly junitsky que skyward community tiene el derecho exclusivo a ser pues socio de los proyectos de natoly junitsky solo a través de skyward community la gente va a poder participar en tales proyectos innovadores especiales y con una entrada solo a través de nuestra comunidad espero que han comprendido el mensaje si algo que tengo que repetir quiero detallar más por favor me escriben por el chat para que yo entienda cómo vamos entonces ahora hablando sobre también un evento muy grande esto esto es un producto nuestro propio de skyward community nuestra comunidad ha desarrollado la plataforma que se llama smartward community la plataforma de educación y adaptación para todos los socios para toda la gente que quiere desarrollarse en nuestra comunidad ya estamos por inaugurar esta plataforma en próximos días pasado hoy pasado mañana no mañana ya 25 de febrero vamos a realizar el evento más grande sobre inauguración de esta plataforma va estamos invitando a toda la gente de habla hispana de habla inglesa y va a haber también el kirghis el idioma kirghis y el idioma vietnamita para cuatro idiomas cinco speakers van a transmitir durante cinco horas diferentes tipos de contenido de esto hemos hablado ya en nuestras redes sociales los socios que están registrados recibieron las comunicaciones entonces os invito a todos a participar en este evento antes de este evento los socios de estas comunidades de cuatro idiomas realizaron diferentes diferentes formaciones para las comunidades en cuanto a nuestra comunidad de habla hispana Verónica Pucheta socia de Argentina que está ahora localizada en México ofreció un temario sobre cómo convertirse en un líder yo o Ana Dorosh ofrecí una un webinar sobre cómo pueden crear los títulos virales en las redes sociales los que no pudieron participar en estas charlas pueden ver en las grabaciones aún aprovechar el contenido pero mañana todos pueden participar online y ver cómo vamos a hacer la apertura de nuestra plataforma y sin duda ninguna van a haber muchas sorpresas como lo solemos hacer en los últimos eventos de los últimos meses para para entrar en esta presentación en este evento nada más hay que registrarse en la página web que compartiré por el chat ahora espero que se tomará el sistema este este enlace para que todos los que están viéndonos ahora van a poder aprovechar y si aún no están registrados registrarse y mientras pueden comentar en el chat si ya están registrados para este evento o no y si estáis esperando a este evento con tanta ansia como la estoy esperando yo sería muy interesante saber vuestro vuestras vuestros comentarios aquí aquí os he enviado la web ya en el chat pueden pasar por el enlace y entrar en la página que esta es la página www.esvc.com se leía vsvc.com y a todos os damos la bienvenida así así es como pues viví yo la esta mi experiencia propia el año 2021 de la mano de Antonio y recibí sus regalos muy importantes su un libro su trabajo este año otra vez he recibido otro más regalo he tomado estas fotos estoy muy feliz por conocerle en persona y durante la presentación en este evento pudimos hacer las preguntas a él y estas preguntas sin falta también los transmitiré en la próxima en el próximo webinario me perdonen porque este es hoy lo que os quería transmitir es esta emoción que aún está vibrando en mi cuerpo después del viaje es una felicidad estar con nuestra comunidad y vivir estos días veo las preguntas en el chat que ya Trinidad se ha registrado felicidades Trinidad Cecilia está preguntando si va por YouTube o qué canal yo creo que será por YouTube porque el Zoom tal vez será complicado pero esta tarde lo comunicaremos y Jorge envía una carita muy interesante muchísimas gracias Jorge entonces invitamos a unir nuestras redes sociales ya que en las redes sociales los que ya están dentro ya saben que enviamos la información cada día sobre los eventos sobre las noticias actuales esta es nuestro nuestra página de Telegram pueden escanear si aún no estáis con nosotros en este chat o buscarnos por este nombre SWC guión bajo es luego también estamos en Instagram vamos creciendo cada día ya más somos ya 400 personas Cecilia está preguntando si será por canal internacional yo supongo que sí porque los eventos anteriores también lo compartieron por internacional está preguntando sobre el canal de YouTube porque tenemos varios canales de YouTube uno es YouTube internacional y otro es YouTube español para este evento configuraron todos todas las transmisiones para internacional pero de todas las formas esperando las comunicaciones y os invito a unirse a nuestro Instagram ahí hay vida cada día también un contenido interesante y esperemos esperamos y yo espero mucho que el contenido que estamos ofreciendo ahí estáis compartiendo lo que estamos publicando de día a día y nuestro canal de YouTube ahora tiene otro logo la próxima vez voy a cambiar aquí esta imagen para que reconozcáis pero bueno ahora ya todos los que estés viéndome por YouTube ya pueden observar cómo se ha cambiado el logo para ser más visto y reconocido para nuestra comunidad pueden también escanear el código compartir el enlace a nuestra a nuestro YouTube y acabando esta charla como siempre decimos las personas en Skype en Skype son el valor principal y nosotros unimos y nosotros unimos y hacemos a nosotros mismos más fuertes así que más fuertes somos logramos los objetivos que ponemos más rápido a si aún alguien no está registrado en nuestra comunidad ya 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 tiene que tener mucha prisa para entrar y cuanto antes unirse nuestra comunidad porque el la vida se cambia desde el momento de clicar registrado registrarse piden los enlaces a la gente si conocéis de nuestro entorno que ya son socios que os ayuden o entrando en nuestra página web pueden registrarse de la forma autónoma y sabemos que las decisiones que tomamos son las decisiones importantes que pueden cambiar la vida nuestra propia energía de la gente que nos está rodeando y también la vida de nuestro hogar de nuestro planeta tierra aquí tienen mi email contáctenme envían las preguntas solicitudes propuestas todo lo que me escriban voy a tomar en cuenta y responder aquí en vivo en las presentaciones o bien os responderé en la email contactaremos chatearemos hablaremos estamos abiertos a todas las comunicaciones siempre porque queremos mejorar ser juntos y crecer todos juntos ahora veo alguna una pregunta que pasó Luis Fernando Ortiz barona donde encuentro un tumoral tumoral de este transporte que quiero enseñarle a unos compañeros de trabajo gracias Luis o le invito a visitar la página de la compañía y usted nuestra compañía ingeniera diseñadora ahí donde puede conocer todos los datos déjenme un momentito para poder enseñar la página donde pueden buscar la información sobre el transporte sobre recording sobre perdónenme sobre el proyecto sobre el transporte tranquilamente en la página de de y ahora os enseñaré la página aquí está fija esta es la página donde pueden encontrar toda la información sobre el proyecto sobre el transporte que es es una página con mucha información us y y y y van a ver toda información sobre la tecnología por supuesto esta página está en inglés y ruso pero si nos parece bien pueden usar apto traductor y que os ayude a comprender la información y buscar qué soluciones ofrece la compañía a los modelos cómo son dónde está localizado toda información en esta página en otros webinarios presentamos esta página y siempre invitamos a buscar la información en este recurso que siempre aquí tendrá una información más reciente más actualizada no sé si hay más preguntas ahora parece que ha pasado algo con la conexión hoy pasan cosas ahora aprovecho el momento también para leer la información del chat de mirápolis y aquí veo que dice el herrera el coordinador de colombia él me dice queremos que no sólo sean las banderas sino sus respectivos representantes de cada país de latinoamérica exactamente es lo que yo decía si venimos 25 personas de cada país vamos a ocupar todo el parque y tres autobuses o cuatro que vamos a necesitar para acabar os voy a ofrecer el vídeo de promoción sobre la plataforma nuestra de skyward smart for community que la disfruten y mañana sin falta vamos a esperar a todos en el evento por favor siguen los canales hemos que estamos comunicando por telegram por instagram y que no pierdan este evento de hecho comienza a las 8 horas a m zona zona horaria colombia y si os es difícil calcular la hora toman esta referencia y aparte también voy a ofrecer esta información en nuestros canales de comunicación ahora luis fernando recibió la respuesta muchísimas gracias luis voy a acabar con este vídeo muy bonito muy interesante e informativo os invito a ser parte de nuestra comunidad ser líderes activos y ayudar a vuestros países a convertir pues vuestras ciudades en unas ciudades aún más bonitas las ciudades verdes con condiciones medioambientales mejoradas y luchar por los sueños de cada uno de vivir en un mundo mejor desde aquí yo me despido y hasta la próxima ha llegado un hito importante en la historia del desarrollo de sky world community fue un salto adelante para la comunidad en su conjunto y para cada uno de sus miembros hablamos de la apertura de la plataforma de adaptación y formación de smart world community esta es una plataforma en línea moderna que lo ayudará a aprender una nueva profesión adquirir conocimientos en demanda en el mundo moderno y alcanzar un nuevo nivel de desarrollo personal smart world community le abrirá el camino hacia la independencia financiera y un futuro próspero y si no sabía por dónde empezar puede encontrar fácilmente la respuesta en la conferencia dedicada a la apertura de la plataforma de adaptación y formación de swc cinco oradores de alto nivel procedentes de distintos ámbitos compartirán gratuitamente sus conocimientos y experiencia cada uno de ellos tiene una larga y fructífera asociación con swc es un profesional en su campo y está preparado para celebrar una reunión informativa con nuestros invitados de la manera más eficaz posible la conferencia se celebrará en cuatro idiomas vietnamita kirghis español e inglés y constará de cinco temas uno cómo crear un equipo y un entorno y aumentar los resultados juntos 2 cómo atraer clientes en las redes sociales 3 swc los resultados del trabajo del equipo porque es rentable trabajar con nosotros 4 cómo hacer que un cliente frío sea su amigo 5 cómo dejar de tener miedo al rechazo y empezar a vender recibirá herramientas de alta calidad relevantes y probadas de forma gratuita que lo ayudarán a iniciar el camino del desarrollo personal en el menor tiempo posible y sin barreras la conferencia tendrá lugar el 25 de febrero a las 8 am regístrese ahora en nuestro sitio web nos vemos en la conferencia y y y y y y y y